Te invitamos a conocer los servicios que se prestan en el Vive Digital a toda la comunidad acasireña. Entre ellos podemos solicitar certificados de vecindamiento, asesoría al certificado de residencia, consulta de tareas, zona de entretenimiento, sala de internet para navegación, envío de correos, talleres, capacitación en plataforma. También ofrecemos los espacios mediante préstamos para las entidades sin ánimo de lucro. En ellas podemos reuniones, zona de entretenimiento, tardes de cine, lecturas creativas. Los horarios que te podemos ofrecer son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Los días sábados de 9 de la mañana a 12 del día. Te esperamos. Te esperamos.